Seguimos en el desarrollo de lo que se mueve en este último bloque, recordándoles a todos ustedes que llegamos gracias a LinoPress. LinoPress, estamos en la 4482 en Broadway, Nueva York, esto en Alto Manhattan. Ahí está LinoPress, todo lo que tenga que ver con impresión, usted va a LinoPress. El teléfono en pantalla o llame o escríbale por WhatsApp al 212-544-0777. Todo lo que tenga que ver con impresión, vuelvo y repito, si usted está en Nueva York, vaya a LinoPress. Ahí les resuelven buenos precios, buena calidad, la mejor calidad de Nueva York la tiene LinoPress, 4482 en Broadway. Y también Oche Ledesma, Oche Graphic Design, necesita un buen diseñador gráfico, llame a Oche. Oche está en el 646-659-1923. Le prepara, le cotiza todo lo que tenga que ver con su tarjeta de presentación, sticker, menú, brochures, let's like, balance, sign. Todo lo que usted necesite en materia gráfica, Oche se lo prepara, usted lo llama a ese teléfono en pantalla. Saludando a Oche Ledesma que está muy pero muy contento, está a la espera ya hoy, Junior, ya va a casita, gracias a Dios. Gracias al Señor. Luego de un proceso de casi tres meses. No, no, pero solamente en el hospital tiene más de un mes y medio. No, más, más. Dos meses ya. Tres meses. Pues cuando yo vine, yo regresé. No, no digo, pero que regresó nuevamente. Yo regresé, sí, nuevamente. Yo regresé al país el día 5 de agosto y lo dejé estando interno. Le dieron el alta. Sí, que yo estaba buscando en noviembre. Le dieron el alta por cinco días. Pero lo importante es que yo le estaba estableciendo la sala. Claro, pero ya casi tres meses hospitalizado, pero gracias a Dios ya va a estar en casa. Vamos a seguir en oración. Oración y pronto estará con nosotros ya haciendo los reportes de deporte nuestro hermano José Ledesma Oche. Y para publicidad con nosotros llámenos al 829-806-0312. Junior, temas rapiditos, rapiditos. El tema del Invercruz que quería analizarlo junto contigo. Ayer fue tema de debate en el podcast de Luna, pero quería hablarlo contigo aquí en el programa de nosotros, en el programa tuyo y mío. Y me gustaría saber tu comentario porque don Invercruz tiró como una bolita sobre la carnetización. Dijo que él tiene muchos haitianos ilegales y que la República Dominicana para la agricultura y la mano de obra de construcción requiere de haitianos. Vamos a ver videitos de un minuto y venimos con el comentario de cada uno de nosotros. Adelante. La agricultura necesita, aún todavía necesita, de la mano de obra haitiana. Eso no es, la construcción necesita de la mano de obra. Lo que hay, yo no estoy diciendo con eso de que entre en todo. Eso no es lo que yo quiero decir. Lo que nosotros tenemos que buscar fue una práctica para regularizar eso y mantener. Porque, por ejemplo, yo tengo haitianos trabajando conmigo que tienen 10, 15 años, que no han delinquido nunca. Que, como yo digo, yo meto la cabeza, la mano y la cabeza y los pies por ellos. Eso, gente, vamos a darle un carnet en lo que viene el proceso. Porque tú no puedes pensar ahora mismo que allá te le van a dar los documentos para venir legalmente a tu vida. Porque allá no hay instituciones que te lo den. ¿Quién te lo va a dar allá? Allá no le dan documentos, no le dan allá. La gente lo va a dar. Entonces vamos a buscar fórmula práctica de aquella gente que tiene un historial. Hay gente que tienen de, yo diría que todo el que tiene más de un año en una finca yendo recurrentemente todos los días, vamos a legalizar a esa gente y después le sacamos lo que da. Eso es un planteamiento que yo hago. Que yo creo que es más práctico, es más sano y es más saludable. Porque lo otro es pensar, mira, hay otra fórmula que... Bueno, ahí está el comentario del Invercruz. El plan de regularización se hizo en 2013-2014. ¿Tú crees, Junio, que debe haber otro plan de regularización para estos años? Mira, algo de lo que yo nunca le voy a perdonar a Danilo Medina Sánchez, ese plan de regularización. Nunca. Pero fue mediante sentencia. Nunca se lo voy a perdonar. Fue una sentencia. Nunca se lo voy a perdonar. ¿Por qué fue una sentencia? Pero no me importa la sentencia del diablo, no me importa el tribunal del diablo. Fuele a Lamito Re Guevara, a Díaz Filpo y a todo lo que era... Y lo de la sentencia fue después que el plan se mandó. Que se mandó una inconstitucionalidad al plan. Sí. Sí, después que se habló del plan. Ahora, miren, señores. Los gobiernos deben ser cuidadosos nombrando gente. Siempre lo he dicho. El empresario, por encima de todo, está en sus intereses. Señor Cruz, ahí me acaba de dar la razón. Los intereses económicos de él estuvieron por encima de los intereses de la Nación Dominicana. Pero creo que el presidente tiene un lapicero que parece que no tiene pinta. A los cinco minutos de decir eso, debió estar cancelado. Y mandar a la Dirección General de Migración que lo sometiera a la justicia. Confeso que es un violador de la ley de migración de este país. Lo confesó ahí. Confeso. Ahora, señores, miren. Voy a disculpar al Director General de Migración en este aspecto. Y muchos me dirán, ¿por qué? La ley es para todos, ¿no? Si él se mete con Lindbergh, posiblemente lo estaremos perdiendo como Director de Migración. Pasó una vez con Candelier. Por medio ambiente. Sí, señores, aquí la ley no es para todos. Quien tiene que tomar carta en el asunto, en este aspecto. No es para todos. Y ahí me lo está demostrando. No le está demostrando. Pero así no hay uno. El Director General de Migración, inmediatamente un alcalde habló, se apersonó a ese ayuntamiento. Sí, pero no lo apresó. No, 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 no. Y había una carta. Solo con la carta era la prueba suficiente para hacer un sometimiento. Se apersonó a la alcaldía. Y hizo que el alcalde sacara todos los ayuntamientos ilegales y ahí para que ustedes no lo sepan y busquen los datos. Está bien, pero siempre he hecho de estar la carta ya era para hacer un proceso. Es igualito que yo traerlo en una guagua y traerlo a Santiago de la agua. No, no, tiene que hacerlo en el Ministerio Público. Él le demotró la prueba. Ahora, señores, miren. Ministro de Agricultura de República Dominicana, quien tiene que velar por todos los agricultores del país. Funcionario de primer orden. Del gobierno dominicano. El presidente de la República parece que vino encuerdado de México. Y vino con un plan que todos lo esperaban. Y lo felicitamos al presidente pues en pantalón. Y dijo en el último consejo de gobierno, que fue creo el lunes, que el plan seguía. Se lo dijo a todos los funcionarios. Bueno, empieza a cancelar gente. Empieza a cancelar. Es una traición a la patria. No, no, no debió ni esperar el consejo a los cinco minutos. Decirle, el lunes, pasa por el palacio a buscar tu decreto destituyéndote. Ahora, señores. Dos temas. Dos temas. Ustedes creen que es real, que lo he escuchado y quiero discutirlo con la gente que lo está diciendo. Que aquí obligatoriamente la agricultura y la construcción tienen que estar en la mano de obra y ya. Yo se lo demuestro que es mentira. Señores, yo soy de campo. Y vivo al lado de mucha gente que trabaja construcción. Porque viven en un barrio. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que aquí el Ministerio de Trabajo nunca le ha puesto un freno a Alcodia. Déjame yo hacer un cálculo. Ni nunca le ha puesto un freno a la gente de agricultura. Pero también al sector del turismo, señores. Vamos a poner 15 mil pesos, que es el salario mínimo. Señores. Sí, porque tú tal vez has seguido abogando. Sí, y voy a seguir abogando. Vamos a poner... Señores, no es verdad que el dominicano es vago. Espérate, pero tranquilo. Eso es mentira. No te me alteres, te eres, ni te precipites, pites. Vamos a ponerlo por 22. Tú sabes, Junior, si fuera el salario mínimo para un trabajador de agricultura, poniéndole el sueldo mínimo, son 15 mil pesos. Dándolo 15 mil pesos. Lo redondí ahí. 15 mil pesos en 22 días de trabajo serían a 681 pesos los días. Sí. ¿Y quién te dijo a ti que el agricultor tiene que trabajar por el salario mínimo? No, 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 pero yo ponía otro así. No, porque si lo abocamos a una ley... No, 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 mira. Si lo abocamos a la ley... Escúchame. Ajá, escúchame. Dilo, llévalo. Escúchame. Tú me dices a mí que un técnico en economía te trabaja por el salario mínimo. Tú me dices a mí que un técnico en medio ambiente trabaja por el salario mínimo. Señor, usted me está hablando a mí del que lleva el producto a los platos de la familia dominicana. Y no es verdad. Usted tiene que hablarme a mí por lo que produce el sector, pagarme. Por el trabajo que yo le hago a usted. Ahora, ¿cuál es el problema? Todavía si tú me dijeras que le están pagando a esos haitianos a 600 y pico. A 681. Señor, ¿ustedes saben a cómo se paga el día en la línea noroeste para cortar el guineo? A 300 pesos. Yo no sé. Miren, señores. A 300. Yo no había visto un mado. A 32 días, vamos a ponerle. Yo no había visto. A 6.600 pesos. Yo no había visto. Es más, señores, voy a decir algo. Que me demiente el Estado. ¿Cuál es el cuerdo de lo que yo tengo? Que me demientan los funcionarios del Estado Dominicano. ¿Cuál es el pago que hay en la producción de banana de la Cruz de Manzanillo? Señores, ahí hay gente que cobra los días ciento y pico de pesos. Entonces, ¿usted me va a decir a mí que yo con familia puedo ir a trabajar ahí? No. Ahora, yo lo voy a poner fácil. Un día de construcción. ¿En cuánto usted cree que se puede echar? ¿El día? Sí. Un ayudante mínimo, 1.800 pesos. Si le voy a decir por qué. Yo salgo de los amines para el gurabo. 1.800. 150 pesos nada más de pasaje. 100 pesos de desayuno. Ponte, que me coma dos refrescos. María y no. Una comida, 200, 2.5. ¿Cuánto hay atado? En el día. Salen casi a 200. Ahora. 1.800. Trabajan 8 horas o 10 horas. Otro tema. Haciendo 80 pesos la hora. Otro tema. Que aquí no se ha querido discutir. Y que el INVER no quiso discutirlo ahí. Falta ese respeto. ¿Usted sabía que hay dos sectores que no tienen seguridad social? Ninguna de esas dos. Que no pagan impuestos. Pero lo que están legalizados, sí. Lo que trabajan en constructoras, sí. Eso es otra cosa. No, no, no. Lo que trabajan en construcción formal. No, el haitiano ilegal no paga en ningún lado. No, espera. No, el haitiano ilegal no paga en ningún lado. Ah, el ilegal. Y eso es otra cosa. Paga en ningún lado. Eso es otra cosa. Además de eso, si usted me quiere a mí un plan de regularización, yo lo voy a poner fácil. Yo voy a regularizar 5 millones de haitianos que hay aquí. Escúchenlo bien los datos que estoy dando. 5 millones de haitianos que hay aquí. Ahí sí que se complica. Entonces, no, no, te lo voy a poner más fácil. Porque todas las otras áreas van a pedir. No, no, no. Y es como lo está pidiendo Limber. Porque Limber está diciendo, no, que dependiendo del tiempo que tengan en una finca trabajando de empleado o en una construcción, que podamos carnetizarlo. Eso es improcedente. No, no, no. Es que yo te lo voy a poner fácil. Es improcedente. Es que yo no tengo que buscar ese tipo de cosas. Porque yo lo que agarro y voy a un amigo mío que es un hacendado y le digo, mira, yo tengo tres haitianos que me limpian el patio y me bañan los perros. Te lo voy a poner en la nómina tuya para que lo ilegalicemos y después tú me lo mandas a mí otra vez. No, eso no puede ser de ninguna manera. Ahora, ahora yo lo voy a poner fácil. ¿Usted sabe, señores, cuántos haitianos entregaron documentos en el plan de regularización que hizo Daniel? Búscalo por ahí. Ellos se regularizaron 288 mil y de esos el 97% eran haitianos. Y entregaron documentos, arte de nacimiento, 102 mil y pasaporte de 97 mil. Menos del 50% entregó documentos, señores. Pasaporte de 97. Es que ellos no tienen ni registro. Ahora, le voy a poner fácil. ¿Ya te lo tienes registro? Se lo voy a poner fácil. Póngame a mi director del plan de regularización. Ni un papelito tiene. No, no, no. Se lo voy a poner fácil. Le voy a buscar el tres apellidos. Y todos lo vamos a regularizar con eso. Juan pie, Juan pie, Juan pie, Juan pie, Juan pie, Juan pie. Mira, hoy es lunes. Todos los que lleguen hoy que sean haitianos, pongan los pies. Mañana, bondo. Es fácil. Yo sé que ya sí está muerto la risa. Ahora, si usted tiene un maldito país del diablo. Que no ha podido darle registro a lo de ellos. Es más, República Dominicana creo que está regularizando. Si aquí todavía tenemos cerca de 500 mil dominicanos que no tienen papel. Junior Bueno la metralla. Sé que te quedaste para mañana. Ni me corto, un ratrero. Junior Bueno la metralla. Y Pedro Agustín Castillo, Junior. Estuvieron ante ustedes. No se pierda ahora aquí en Lula TV a Delvin Durán que viene duro y curvero. Gran vaina que ganaron los Yankees. Te hice un meme, te lo voy a subir ahorita. No te lo llegue a mandar. Te lo voy a mandar para que lo tienen en el programa. Y no solamente ganaron, abusaron. Saludos a La Hora TV. Allá todos en la diáspora. Felicidades a los Yankees. Pero como quiera. Tienen que estar contentos. Como quiera a los Dodgers. Bye bye. Nos vemos mañana. Chau.